Saludos a todos amigos y bienvenidos a La Huella Guitar. Seguramente, si pensamos en el sonido clásico de una banda como Los Ramones, en los acordes, en las progresiones que utilizaron en esas míticas canciones, nos vendrían a la cabeza sonidos como estos. Esos tres acordes mayores 1, 4, 5, heredados del buen rock and roll de los 50, son desde luego la base de sus canciones más clásicas, pero ¿se queda todo ahí o hay algo más? En el vídeo de hoy vamos a analizar el sonido y el estilo de Los Ramones más clásicos y veremos cómo en realidad no es tan sencillo como parece, ya que hemos encontrado amalgamas, compases irregulares, acordes prestados de otras tonalidades o intercambio modal y tonalidades menores que no corresponden para nada a ese sonido tan rock and rollero que se les atribuye. Al final del vídeo vemos algunas sorpresas también. ¡Vamos a ello! Así cuando pensamos, por ejemplo, en la típica progresión de acordes de guitarra de Los Ramones, nos vendría a la cabeza este sonido. De temas como Blitzkrieg Pop o Sina y Sapunrocker. Si, por ejemplo, cogemos el tema Nae, One, Sneer, Sun, Blue, vamos a ver cómo en realidad las estrofas están cantadas, los estribuye, perdón, están cantados sobre los acordes de La, y Sol mayor, ¿no? Lo que vendría a ser un primer acorde de La y un acorde seguramente prestado, por ejemplo, de la escala mi solida de La. No puedo decir que es un B7, en gruesa tonalidad de La mayor. Pero es que en el resto de la canción escuchamos esta progresión. Volvemos a escuchar esos dos acordes mayores, La y Sol. Escuchamos un acorde de Fa mayor, que pudiera ser parte de la tonalidad de La menor, en este caso, tonalidad paralela, y luego, ese Mi mayor, que podría ser el quinto grado. Si te das cuenta, prácticamente son los acordes que se utilizan, por ejemplo, en una rumba, ¿no? Con la diferencia de que en vez de un La menor estaríamos escuchando un La mayor. Esto es algo muy habitual en las canciones de Los Ramones, sobre todo en las partes en las que no hay voz, el meter progresiones muy, muy distintas a ese típico 1, 4, 5 que hemos visto en la canción en Sinisapunrocker o Biscuitball. En otro tema de su primer álbum, I Don't Wanna Go To The Basement, vemos cómo utilizan esa progresión típica 1, 5, 4, en este caso. Pero como para llegar a ella va a utilizar una serie de modulaciones, ¿no? Bastante distintas. Ya que vamos a entrar en el tono de Mi, vamos a hacer... En realidad podríamos decir que estamos yendo a tres tonalidades distintas. La de Mi mayor, apoyándonos también en el quinto grado de esta, acordes y... Para bajar un tono, hacer lo mismo en Re y La. Bajar un tono más, a Do, al tono de Do. Apoyándonos en Sol. Y acabar otra vez en ese La mayor. Y ese movimiento de 5, 4 en Mi y Re. Lo cual en muy poco espacio de tiempo resulta curioso, ¿no? Tantas modulaciones y esas tres modulaciones. Para acabar haciendo esa progresión, digamos, más esta. En un tema como la Outmout vamos a encontrar en su intro hasta 20 segundos con un montón de modulaciones y cambios de acordes que nada tienen que ver con esa típica progresión 1, 4, 5. Por ejemplo, en la entrada tenemos... Hasta cuatro vueltas dentro del tono de La mayor en donde encontramos los acordes de La mayor, su quinto grado, Mi mayor y su segundo grado, que en este caso, convertido también en acorde mayor, sería el de Si mayor. Por cuatro veces. Ahí uno vamos a encontrar después en una segunda parte en la que vamos a encontrar un tipo de compás menos habitual, como es el de 6x4. Hacemos Sol mayor, La mayor y acabamos en un Mi mayor. En realidad podríamos estar dentro del tono de Mi mayor, pero añadiendole un acorde de Sol mayor, característico de la tonalidad de Mi menor, no de Mi mayor, ¿no? Hay un intercambio modal ahí. Como os digo, Sol, La, haciendo ahí un 2x4 y entrando en un 4x4 en el Mi, por dos vueltas. Para luego hacer una segunda vuelta a la que nos iríamos a esos mismos acordes pero acabando en Re mayor. Así que modularíamos al tono de Re mayor ahora. Otra vez, en un 6x4, ¿no? Lo que nos va a llevar a modular ahora hacia su relativo menor, el de Re, que será Si menor, para hacer una progresión distinta. Si menor, Sol mayor, La mayor y Mi mayor. Así que montones de modulaciones, montones ahí, de acordes distintos, y ese 6x4 que hacen que no sea una canción nada habitual, desde luego. Otro tema que se aparta bastante de ese sonido, característico del rock and roll, del 1-4-5, está en Pinkhead, ¿no? Donde vemos como en la intro. Vamos a estar en el tono de Do sostenido menor, a través de un slider, desde el acorde de Si 5, para utilizar después los acordes de Mi y Fa sostenido, y volver otra vez a ese Si y Do sostenido con este sonido. Por lo cual vendríamos describiendo que estamos en la tonería de Do sostenido menor, nos va a llevar para las estrofas, ahora, al tono de Si menor, es decir, vamos a bajar un tono, vamos a mover ahora, haciendo el mismo riff, pero ahora, dos trastornos atrás, lo voy a hacer en sexta y quinta cuerda. Nos llevaría esa tonalidad ahora de Si menor, en lo que encontramos los acordes, pues lo mismo, el mismo patrón que hemos hecho antes, ¿no? con un La ahora, arrastrando hasta el Si, y los acordes de Reimi, un tono por detrás de lo que habíamos tocado. Algo parecido a lo que vimos en I don't want a go to the best man, lo vemos en You should never have opened the door, donde vemos hasta tres modulaciones distintas, cada vez moviéndonos un tono hacia detrás. Vamos a estar en el tono de Mi, pero vamos a entrar a través de un Si, cinco, y nos vamos a ir, como os decía, moviéndonos hacia detrás un tono, es decir, pasando a las tonalidades de Re y de Do, que nos conduce finalmente allá donde entran las estrofas a la tonalidad de Si, ¿no? Vamos en realidad a ver cómo también aparece, en este caso, un tipo de compás irregular, como son los cinco por cuatro. Vamos a hacer un, dos, tres, cuatro, cinco, un, dos, tres, cuatro, cinco, un... Vamos a ver dos cinco por cuatro seguidos y un cuatro por cuatro después, es decir... Lo cual lo complica un poquillo, ¿no? Para la hora de tocar, de saber cuándo, sobre todo cuándo está, ¿no? Un, dos, tres, cuatro, cinco, un, dos, tres, cuatro, cinco, un, dos, tres, cuatro... ¡Suscríbete al canal!